¡Mamá! ¡Javi! 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 ¿Qué te pasó? Nada. Estoy aburrida de esta pandemia. Va a decir al papá que tiene que trabajar de noche. ¡Mamá! ¿Estás bien? No para, hijo. Por tanto contagio. Toma, Javi. ¡Oh, Nico! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Vamos a mostrarle el dibujo a la mamá. ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! Finalmente, con respecto a la red de laboratorios que hemos ido fortaleciendo para poder... Mira, mamá. Esto es para ti. ¡Toma, mamá! ¡Qué lindo, hijo! ¡Qué linda frase! Si estamos juntos, estamos bien. ¡Venga pa' acá, mi niño! Si, qué linda frase, vos sagtís... Mira, la espiritualidad...